No voy a robar, ¿vení se dedica? ¿Qué es eso? ¿Piola no? No. ¿Lina, señor? ¿Ah? ¿Lina? ¿Páete el ñato, píte el ñato? Es el abismo ya. ¿Liné? ¿Liné? ¿Qué le voy a dejar? Se llevó como más de 20 años de mi vida. Aquí está el ñato ya. ¿Liné? ¿Ah? No. No, no.